Voy a tardar 3000 años en pasarme esto Y voy a morir una y otra y otra y otra y otra vez Entrada número 1 Ya está, ya es hora de hacer lo que el rey me ha pedido Crearé el poder para librarnos a todos Desataré el poder del alma Estas notas son de parte de Alphys, ¿vale? O sea, las entradas son desde el punto de vista de Alphys Las entradas son de Alphys La barrera fue creada gracias al poder del alma Por desgracia, no es posible recrear este poder de forma artificial El poder del alma solo puede proceder de aquello que estuvo originalmente vivo Así que para crear más tendremos que usar lo que ya tenemos Las almas de los monstruos Entrada número 3 Pero extraer el alma de un monstruo con vida requiere una cantidad enorme de energía Además de ser impráctico ya que hacerlo destruiría a su anfitrión Y al contrario de las almas persistentes de los humanos Las almas de la mayoría de los monstruos desaparecen injusto tras su muerte Si pudiese conseguir el alma de un monstruo perdurase Entrada número 5 Lo he conseguido Por medio de los planos he podido extraerlo de las almas humanas Creo que es lo que le da fuerza a esas almas No, creo que es lo que les da a esas almas la fuerza suficiente para persistir tras la muerte Las ganas de vivir La voluntad de cambiar su destino Llamemos a este poder Determinación Como no Oh no Here we are bitches Hay una nota en el suelo No es del todo elegible Ascensor Pérdida de energía La puerta del centro Eso es todo lo que has podido leer Pues hay que buscar llaves A ver Comprar patatas por 25 de hora Pues Perfecto Ahora ya tengo los objetos llenos ¿Qué pone? ¿Qué pone? Papatas fristas Es una planta falsa Sala del generador Vale No puedo pasar por aquí de momento, ¿verdad? Of course not Joder, esta canción me da mucho mal rollo Entrada número 6 Asgore preguntó a todos los de fuera de la ciudad por monstruos que hayan caído Sus cuerpos vienen hoy Aún están comatosos y pronto se convertirán en polvo Pero ¿qué pasaría si les inyecto determinación? Si sus almas persisten tras su muerte entonces La libertad podría estar más cerca de lo que creemos Entrada número 9 Ey Me he saltado unas cuantas Las cosas no van bien Ninguno de los cuerpos se ha vuelto polvo Así que no puedo conseguir las almas Les dije a las familias que les devolvería el polvo para los funerales La gente ha empezado a preguntarme ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Parece algún tipo de camino para operaciones Está pegajosa No quiero abrir No quiero abrir No quiero Abre ese grifo Oh no Os odio amalgamas Oh fuck No sé quién se acerca Vale Eh Teléfono Saca tu teléfono Hay voces a través del auricular Ven a divertirte Ven a divertirte No fuck Odio este ataque Lo odio mucho Ah Pero no vino nadie Vale Memory head Unirse va Solo un momento Ven a divertirte Ah no Mierda Oh Vale Voy a unirme a todos Entonces quédate quieto No no quiero No me voy a quedar quieto No puedo Huele a baterías Estarás con nosotros En no sé qué Vale Ah no Ah Estoy muerta Pero no vino nadie Pues me niego Es una lástima Se me queda de verdad Voy a morir Porque no me habré curado Soy gilipollas Corre Vale Antes que nada Voy corriendo A guardar Aquí cada vez Que consigues algo Tienes que guardar Porque si no Estás jodidísimo No sé cómo no he muerto Allá atrás Y además Así no gasto Objetos de curación Así que bien Mira espérate Voy a ponerla aquí No puedo Pues qué remedio Vamos a entrar por ahí atrás Ah claro Clic La lleva roja Encaja perfectamente La ranura Vale ¿Qué es esto? Hay una nota en el suelo No es del todo elegible Sumidero Dentro Eso es todo lo que has podido leer Vale Sí Dios No sabéis Tengo los nedios A flor de piel Chaval Vale Y ahora está abierta La puerta ahí detrás ¿Verdad? Claro Ahora sí que estoy Jodida Entra número 12 No ocurre nada No sé qué hacer Simplemente Seguiré inyectándolo Todo con determinación Quiero que esto funcione Quiero que esto funcione Entraga número 13 Uno de los cuerpos Ha abierto los ojos Oh no Es un cuenco de comida Para porros vacío Me acuerdo que Esta tiene algo Hay algo bajo las sábanas Echar un vistazo Sí Es una llave amarilla Por ejemplo Ahora es una cama Sospechosamente normal Voy a dormirme aquí Parece una cama Comoda Te tumbas Sí Voy a esperar Para que veáis Lo que pasa No os preocupéis No hace daño Es inofensiva Es como las demás Amalgamas Solo que las otras Sí te atacan Ya no me quiero quitar Tío Ahora me da penica Venga va Continuemos Guardar Entraga número 14 Todos los caídos Han despertado Están caminando Y hablando Como si no hubiese pasado nada Pensaba que eran Casos perdidos Pero luego está roto Vale ¿Por dónde voy primero? Claro Por aquí está Amalgamate Que es el más chungo Flores doradas Entraga número 7 Necesitamos un recipiente Para albergar Las armas de los monstruos Llegado el momento Después de todo Un monstruo No puede absorber Las almas De otros monstruos Al igual que un humano No puede absorber Un alma humana Pero ¿Qué tal algo Que no sea ni humano Ni un monstruo? Mala idea Alphys Entraga número 10 Los experimentos Y los recipientes Han sido un fracaso No parece muy diferente A los casos de control Lo que sea De todas formas Trabajar con ellos Es un hongorro Las semillas Se te quedan pegadas Y no se van Ahora sí Le he jodido Hola Vale ¿Qué hago con esto? Mistificar Hace algo misterioso Coma Entiende que aún Hay mucho que aprender De este mundo En verdad Conmigo Ranza ¡Oh no! A menos me da El primer turno Gratis Mistificar Tararear Tarareas una canción Familia Pero nadie te oye Esta es la última mirada ¡Ah! Empezamos mal Coma Vale Meterse Te metes con coma Parece efectivo Claro Pero ya no lo puedo Volver a hacer Vale Este es el más chungo ¡Ah! 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 Vale Limpiar Te lavas las manos No ocurre nada Estoy muerta Coma Me voy a curar Lo siento Suficiente Vale Vale Sal Te arrodillas y rezas Por tu seguridad Reaper Bird Recuerda algo Por fin Revit Por fin alguien lo pilla Revit Revit Coraje Vale Deseadme no morir Ahora por favor No puedo morir Ahora Ahora no ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh que te jodan! ¡Adiós! Voy a guardar ¡Uff! ¡Dios! 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 Lo peor es que no te da nada Vale ¡Oh! Ahora sí Ahora sí Vamos con el Amalgamate ¡Ah! ¡No es aquí! Bueno Genial Vale Y no tengo la llave azul ¿Verdad? Ay no No tengo el frío Eso es todo lo que has podido leer Vale Nada Pues tengo que coger una llave Antes de venir por aquí Estoy temblando Literal Esto se ha destapado De repente Lo habéis visto ¿Verdad? Vamos Vamos por aquí Primero Bueno Espera Te voy a desentrar Primero No Pero está lazado Con las demás allá Entonces voy por aquí Primero Aquí sí está La Amalgamate Entrada número 11 Metatón no me habla Desde que sea lanzado Al estrellato Salvo para preguntarme Cuando acabaré su cuerpo Pero me temo Que si termino su cuerpo No me necesitará Y no volveremos A ser amigos Nunca más Por no mencionar Que no dejo de sudar Cada vez que trabajo en ello Ahora sí Estoy jodida Hay un interruptor A la pared Lo pulsa así Qué remedio Vamos allá Vale Ya vamos a la amalgama Trota hacia ti Mientras rezuma Un extraño líquido De un orificio Oh no Au Flota hacia ti ¿Cómo o qué? Buscando cariño No ocurre nada Vale Fuck Vale Cariciar Acalices la amalgama Como funciona rápidamente Luego se calma Descansa silencio Sobre tu regazo Por un momento De repente Salta rápidamente Y comienza a escalar Las paredes como loca Fuck Vale 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 Estoy jodida Estoy jodidísima Estoy jodidísima Ah No me voy a curar todavía Lo voy a lamentar Pero Pero Lazas tu arma Al extremo de la habitación La amalgama Te la trae de vuelta ¿Orgullosa? Repites el proceso Varias veces La amalgama Parece cansada Posa su cuerpo amorfo Y razonante Sobre ti Vale Estos círculos La amalgama Se retuerce Afectuosamente Eh Comienza a colgotear Entrando en un nivel Uno de felicidad Ahí no Ahora si estoy jodido Tendría que haberme curado Tendría que haberme curado No 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 Vale Estrefet Ay Da igual Da igual Da igual La amalgama Parece satisfecha Endogenia Está contenta Entonces son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perros Jodeos Jodeos Vale Y ahora corre a guardar Corre como una perra a guardar Y voy a comprar más patatas Bueno Más papatas Dios Comprar una Y comprar dos ¿Cuánto oro tengo? Vale Tengo de sobra Y ahora tengo unos objetos llenos Sí Vale Perfecto Oh dios No sé cómo no estoy muriendo Ya moriré Ya moriré Primero Porque acabo de boca chanclear Y segundo Pues porque sí Porque esto es más difícil Que la hostia Y si en play Que no cuesta nada Me muero Ya veréis Aquí en móvil Entrada número 15 Parece que la investigación Es un callejón sin salida Pero al menos Hemos conseguido Un final feliz Le he devuelto a Ascor Tanto las almas Como el recipiente También he llamado A todas las familias Para decirles Que todos siguen con vida Mañana mandaré A todo el mundo De vuelta a casa Carita feliz Claro Pero Entrada número 16 No 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 ¿Ya está? Sí Vale Aquí hay algo Ah sí Y esto no Esto no es nada Y ya está Hay una llave verde En la bañera La tomas y ya pones Dentro de llavero Vale Así es simple No quiero guardar ahí Así que primero Voy a venir aquí Mira Voy a poner aquí la Vale Quiero ver primero las cintas Quiero que las veáis vosotros también Hay una nota en el suelo No es del todo elegible Bajo Sábanas Eso es todo lo que has podido leer Vale Sí Entrada número 4 He estado investigando a los humanos Para ver si encuentro información Sobre sus almas He acabado echando un ojo Alrededor del castillo Encontré unas cintas raras No creo que Ascor Las haya visto No creo que deba Pues yo sí las quiero ver Hay un reproductor VHS A su lado hay algunas cintas Parecen etiquetadas con un orden en particular Ver una Vale Cinta 1 Psst Gori Despierta ¿Qué pasa cariño? ¿Y qué haces con esa videocámara? Shush Quiero ver tu reacción Gori y amor ¿Cuál es mi vegetal favorito? Las zanahorias ¿Cierto? No, no, no Mi vegetal favorito es el Edamami Joder ¿Lo pillas? Vuelve a la cama cariño No, no Todavía no Si fuese un perro ¿De qué raza serías? No lo sé Cielo ¿Qué raza de perro serías? Pues sería Una mamirania Joder Se ve que estás emocionada por tener este niño Porque ya sabes Si sigues haciendo chistes como esos El día menos pensado Acabará siendo Una mamidiante muy famosa Bueno, me vuelvo a la cama Ey Vamos, Tori Ese chiste era bueno Lo sé Solo estaba tomándote el pelo Buenas noches, cariño Buenas noches, cielo Oh, cielos Creo que está muy oscuro Para que se vea el vídeo Agor y Toriel ¿Cuando Toriel está embarazada de Asriel? Cinta 2 Vale, cara ¿Estás listo? Pon tu cara espeluznante Ah Oh, espera La tapa de la lente estaba puesta ¿Qué? ¿No la vas a volver a hacer? Venga Deja de tomarme el pelo Ay, cariño Ya estoy el tío Cinta 3 Buenas, cara Sonríe a la cámara Ja Esta vez he pillado He dejado la tapa puesta Aposta Ahora está sonriendo Porque sí ¿Qué? Oh, sí Lo recuerdo Cuando intentamos hacer Tata de caramelo Para papá, ¿no? La receta decía Que teníamos que usar Mantequilla Pero por error Pusimos flamenquillas dentro Así Flores doradas Sí, esas flores Lo hicieron enfermar mucho Me sentí muy mal Conmigo mismo Mamá se disgustó mucho Debí de haber hecho Como tú Y reírme De todas formas ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Eh? ¿Que apague la cámara? Vale ¿O no? Vale Aquí era ya cuando Cara tenía el plan De Recoletar las siete Almas humanas Esta idea No me gusta, cara ¿Qué? No, no soy Los chicos grandes No lloran Oh, ya, sí Sí, tienes razón No Nunca dudaría de ti, cara Nunca Sí Tenemos que ser fuertes Liberaremos a todos Voy a por las flores ¿Y por qué a por las flores? Bueno, nada Pinta cinco Cara ¿Puedes oírme? Queremos que te despiertes Cara Mantén tu determinación No puedes rendirte Eres el futuro De los humanos Y los monstruos Claro 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 Por eso Por eso nos dicen Esas palabras Por eso Agor nos dice Esas palabras Cada vez que morimos Porque Cara Las recuerda Psst Cara Por favor Despierta Ya no me gusta Este plan Yo Yo No Te dije Te dije Que nunca duraría De ti Seis ¿Verdad? Tenemos que conseguir seis Y lo haremos juntos ¿No? Por eso Karen firmó Por las flores Parece que Son todos Sobredibujos Animados Estas ordenadas Alfabéticamente Se la voy a por un par de ellas Pegajosas Sí No quiero venir aquí No quiero No quiero Dije que no quería Me estoy chupando el brazo Huele a limones dulces Vale Llamar Pez te ayuda Pero no vino nadie Bienvenido a mi infierno Hey Welcome to my special hell No No llego Ah Da igual Huele a limones dulces Gritar Pero no vino nadie No llego Puta No abrazar Sus dientes tiemblan Au Au Voy a morir Cúrate Cúrate Vale Papatas Uff Uff Ah 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 Ojo Vale Tralear El puerpo del hombre Vale No Odio este ataque Vale Odio la melodía De la carne palpitante Vale Fresionar Podría ser este la dios Si Corre y guarda Como una perra Osea Corre Que asco de vida Corre como una perra Y guarda No se como He muerto ahí Si es que Os lo estoy diciendo Ya moriré Vale Ya no nos queda más Ya no tenemos nada más que hacer Sino seguir para allá Espérate Máquina de extracción De determinación De DT De determinación Estado inactiva Vale Se parece a Omega Flowey Solo digo eso Entra número 19 Las familias Que he encontrado Que he encontrado Y que se parece a mi Gracias Asgore Voy a abrir las entradas Primero Y luego voy a abrir El frigo ese Entra número 21 Ahora paso todo el día En el vertedero Es mi elemento Voy a pasar aquí Primero Voy a poner esto aquí Vale Es un frigorífico Está vacío Lo sabía Bueno estar Te ves horrible ¿Por qué sigues con vida? ¿Qué? ¿Que no lo has hecho? Snowy Vale Este era fácil Esto no hacía nada Qué frío Chiste Cuéntate un chiste Malo sobre la nieve Y tu posición empieza a cambiar Jeja Lo recuerdo Do Qué frío Chiste Ja ja Gracias Ya lo tengo Ya está Ya lo Dios lo ha pasado Chiste Cuéntate un chiste Malo sobre la nieve Parece totalmente calmada Has ganado Vale Bien Me da una llave Quiero Es un frigorífico Vale Muestras de algún tipo Está vacío Pero se mueve Bueno ya no se mueve Si se sigue moviendo Lo ignoraré Y ya está Para alguien que tenga alguna duda Sobre los ventiladores Esto está lleno de niebla En un principio Pero como ya Nos deshicimos De la amalgamate Y cuando Cuando Encendimos el interruptor Y abrimos los ventiladores De allá Se abrieron estos también Y la niebla se va Yo tuve esa duda Al principio Porque no me conseguía Pasar esa parte Y no sabía qué hacer Y después de marchar Para allá Ya lo Lo supe Pues alguna gente Que no se haya pasado Lo juego Ya lo sabe Vale Ahora voy a guardar Y voy a venir A colocar La llave azul En el sumidero Era aquí ¿Verdad? No Sí Era aquí Y ya está Joder La madre que lo parió No he muerto No he muerto No he muerto Qué buena soy Joder Arre Guardemos otra vez Aquí Es guardar o morir No es matar o morir Es guardar o morir Ahora sí Vamos a la puerta Putísima madre Ahora sí Está jodida Quedo por aquí Parece que este Es otro ascensor Parece que este Otro ascensor También ha perdido Bartería Vale Pues nada Parece apagado Parece apagado Vale Pues nada Ya está Ya está Ya está Parece que esto controla La energía del ascensor ¿Encender? Sí Oh fuck Hola No estoy preocupada No me he muerto Allá atrás Ey Parad Arfis Os traigo algo de comer ¿Vale? Ajá Siento todo esto Se vuelven un tanto Impertinentes Cuando no comen a su hora Creo que han olido Las patatas Que tienes ahí Y Bueno La energía se había ido Y he estado tratando De restablecerla Pero parece que Te me has adelantado Aunque probablemente Todo esto haya sido Un gran problema Para ti Pero aprecio de verdad Que hayas venido a ayudarme Como dije Tenía miedo De no volver Pero no por culpa De estos chicos O algo así Es solo que me preocupaba Tener miedo De decir la verdad De terminar huyendo De hacer algo Cobarde Como dejar que las amargamas Se la comieran O algo de eso Oh Supongo que te debo Una Que te debo una explicación Como seguramente sepas Asgore me pidió Estudiar la naturaleza Del alma Durante mi investigación Pude aislar Un poder llamado Determinación Lo inyecté En monstruos moribundos Para que sus almas Persistieran al morir Pero el experimento Falló Verás Al contrario que los humanos Los cuerpos de los monstruos No No tienen tanta materia física Para esos niveles De determinación Sus cuerpos empezaron A derretirse Y perdieron su fisicalidad Muy pronto Todos los sujetos de prueba Se mezclaron entre ellos Dando como resultado Eso Las amalgamas Al verles así Supe que No podía contárselo A sus familias No podía contárselo A nadie Sin importar Cuanto me preguntase Todo el mundo También estaba Aterrada de hacer Más trabajos Sabiendo Que todo lo que hice Hasta ahora Ha acabado fallando Horriblemente Pero ahora Creo que he cambiado De opinión De opinión sobre todo esto Voy a contarle a todo el mundo Lo que hice Será duro Ser sincera Creer en mí misma Seguro que habrá momentos En los que tenga que luchar Para continuar Seguro que habrá momentos En los que Meta la pata otra vez Pero sabiendo En el fondo Que tengo amigos Que me apoyan Sé que será Mucho más fácil Valerme por mí misma Gracias Vamos chicos Es hora de que Todos volváis a casa Yes Yes Ahora sí están Encendidos Entrada número 8 He elegido un candidato Todavía no se lo he contado A Asgur Porque quiero darle Una sorpresa En el centro De su jardín Hay algo especial La primera flor dorada La que creció Antes que todas las demás La flor Del mundo exterior Apareció justo antes De que la reina Se marchase Justo después De la muerte De Asriel Y Kar Me pregunto ¿Qué ocurriría Si algo Sin un alma Ganara la voluntad De vivir? Entrada número 18 La flor ha desaparecido Claro Por eso Flowey podía cargar Y guardar Por eso Por eso es consciente De todo eso Porque Tiene determinación Ring Es una voz Que jamás Habéis escuchado Kara ¿Estás ahí? Ha pasado tanto tiempo ¿No es así? Pero lo lograste ¡Ah sí! Gracias a ti Todo ha terminado Encajando en su sitio Kara Nos vemos pronto Gra Tiene 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 Gracias.